Estamos en Bikes and Toys, la casa de Godzilla, de los robots. ¿Y de qué creen? Pues obviamente de bikes, o sea, de bicicletas. Y hoy vamos a ver bicicletas en Bikes and Toys. Así es. ¿Qué tenemos aquí? Porque es la que nos vamos a... la que nos está enseñando el día de hoy. Es nueva de moda, de novedad. Sí, fíjate que empezamos a distribuir Dajon, que es esta marca que están viendo aquí. Dajon es el fabricante más grande a nivel mundial de bicicletas plegables de gama alta. Ellos manejan, pero muchísimos modelos de todos tamaños de rueda, también tienen bicis para eléctricas, tienen scooters eléctricos, todo tiene que ser plegable. Y bueno, en Bikes and Toys, nosotros nos especializamos en bicicletas plegables, amigos. No manejamos ni ruta ni de montaña, pura bici plegable. Aquí es la casa de las plegables. Y bueno, estamos muy contentos que nos llegó esta marca de Dajon. Nos llegaron tres modelos. Ahorita vamos a ver este, que es el más vendido a nivel mundial por parte de Dajon. Se llama Mariner. Y es, dice D8. ¿Por qué 8? Porque tiene ocho velocidades, que están viendo aquí atrás. Tiene también canastilla para que ustedes, si van a comprar algo al super, lo traigan aquí o puedan aquí traer también su mochila. Y tiene esta liga. Ya la incluye. Y bueno, amigos, estas bicis se les llama bicicletas de acompañamiento, que eso es lo importante. Al ser plegables, ustedes pueden llevarlas y tener ahí, hace cuenta, si van a un restaurante, la pueden poner debajo de la mesa. Si van a trabajar, la pueden poner debajo del escritorio. Si empieza a llover, no se preocupen, piden un Uber y la ponen en la cajuela. Entonces, son bicis que no necesitan estar encadenadas, que eso es algo importante. Se las llevan. Yo las he llevado inclusive hasta el museo. Ahí en el guardarropas me han guardado la bici, me han hecho favor de guardarlas, inclusive en el cine. También si van al cine, las pueden guardar en guardarropas. Entonces, tienen ese beneficio, que es la portabilidad. Y también, si tienen pues cuestiones de espacio, que dicen, es que dónde la pongo la bici. Bueno, pues esta bici se pliega y no mide más de 60 centímetros cuadrados ya plegada. Y ahorita vamos a ver cómo se pliega, amigos. Toda es 100% de aluminio. ¿Por qué es de aluminio? Porque obviamente no debe pesar. Como la van a estar cargando, pues tiene que ser ligera, pesa 12 kilos, soporta 100 kilos de pasajero, que eso es algo importante, amigos. Y bueno, trae 8 velocidades, trae salpicadera, porque ya ven que aquí en la Ciudad de México luego llueve. sí, cierto. Eso les ayuda a que no se vayan a mojar. Trae su reflejante de este lado. Trae reflejantes. ¿Esto qué es? ¿Esto es el de los cambios? Esta es la palanca de los cambios. Como tiene dos palanquitos. Es que una es para subir, otra es para bajar. Ah, ok. Es una sube y otra baja los niveles de velocidad. Estos son los cambios. Estos son los cambios. Arriba están los cambios. Si se fijan, viene aquí graduado 1, 5 y 8. Aquí les indica en qué velocidad van, para que no saben, pues lo vean. Aquí tenemos el freno, aquí tenemos el reflejante. Ajá. Y este ya es nomás para transformarla, ¿no? Esta ya es la parte del plegado, el mecanismo del plegado. Aquí, esto es algo importante de la Dajon. Vean, esta parte de aquí, trae un doble broche. Si se fijan, tengo que levantar este, y luego jalar este, para que se abra. Eso es tecnología propietaria de Dajon, este doble broche de seguridad. ¿Es para que no se te abra en la calle, o para que...? Exacto, es un broche... Más cuidado, ¿no? Más cuidado, porque podría ser nada más simple, o sea, que lo cierro y ya. Este trae doble, o sea, aparte de este broche grande, trae este pequeño, que es el que se ve aquí. Cuando yo tengo que abrir primero el pequeño, y luego ya se abre el grande. Sí, es un doble broche de seguridad. Si se fijan, entra muy rápido. También trae patita, por si ustedes quieren dejarla así estacionada, que se van a bajar algo muy rápido. Eso es muy cómodo. Sí, para no tenerla que plegar. Y bueno, amigos, vamos a mostrarles cómo se plega esta bici. Entonces, lo primero, amigos, tienen ustedes que ponerla, este pedal va hacia adelante, mueven el manubrio hacia abajo, y hay que sacarlo hasta donde, aquí viene un punto rojo, se saca hasta donde está el punto rojo, se cierra, y bueno, amigos, esta parte de aquí, esta palanca, se baja, se baja el manubrio, abrimos esta parte de aquí, lo que ya habíamos comentado, y se plega, la bici trae imanes, entonces, los imanes hacen que la bici ya no se abra, que eso es algo importante. Más fácil, porque luego andas sufriendo ahí con la bicicleta. Pues para que cuando la carguen, no se abra, y la puedan ustedes, pues tengan la seguridad de que no, no se va a estar abriendo, se va a estar ahí la bici moviendo, ¿no? También no es necesario cargarla, en la llanta delantera, la izquierda, la de la tijera, ustedes la pueden ahí transportar, como se está viendo aquí, o sea, con el asiento así extendido, el tubo del asiento extendido, ustedes pueden transportarla, sin necesidad de cargar. Es muy importante, que sea en la llanta delantera, no en la trasera, porque la trasera se movería en los pedales. Claro, más cómodo. Sí, y bueno, así no tienen riesgo de que si la hacen para atrás o algo, se muevan los pedales. Entonces, esta es otra manera de transportarla, y bueno, para desplegarla, pues es muy fácil, vamos, ustedes quitan la parte de lo que son los imanes, y como si fueran, se agarra bastante fuerte el imán, cierran, suben el manubrio, lo bajan a la altura que ustedes, pues gusten, y ponen lo que es, cierran aquí el pliegue, la palanca, y acomodan las velocidades. Y a rodar. Y eso es todo, a rodar amigos. Ideal es para cualquier ciudad, porque es mucho más cómodo que tienes que ir al trabajo, que estás en un, hay mucho tráfico en la ciudad, sobre todo en la ciudad en la que vivimos. Entonces, es una opción muy cómoda. Hay veces que estamos muy lejos, y lo puedes tener en la cajuela del auto, porque, también. llego más rápido, lo dejo aquí en este estacionamiento, en este centro comercial, agarras la bicicleta, y nos vamos a trabajar, o alguna cita, o algún lugar importante, que por el tráfico, pues pasa que no llegamos, o si estamos, no tan lejos de la zona, pues agarro mi bicicleta, y vámonos, ¿no? Este hecho, tienen dos fines, que se llama fin recreativo, o también para trabajar, ¿no? Hay gente que, si esta es una alternativa de transporte, para mucha gente, está permitido subirse, en el metro, en los camiones, con una bici plegable. Y, pregunta rápida, ¿es usa cámara en la mesa? Sí, ok. Sí, se inflan a, estas se inflan a 30 PSI, son llantas también, pues que vienen con, no vienen con tacos, porque están hechas para ciudad, son, digamos que a ras, y el asiento también, si te fijas, es muy cómodo, es ancho. Sí, yo me acuerdo que estos eran los caros, cuando eran las bicicletas. ¿Por qué es ancho? Porque, la postura de estas bicis, como pueden ver, yo puedo subir bastante el manubrio. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a ir erguido. Entonces, yo tengo una posición erguida, no voy, no voy a estar de manera inclinado, como si era una bici de ruta o de montaña, que la posición es de ataques hacia adelante. Las bicis de ruta, cuando uno no está acostumbrado, te cansa a veces los hombros o los antebrazos. En estas bicis no, ustedes no tienen experiencia andando en bici, suben el manubrio, van a ir erguidos, no se les va a cansar los antebrazos, lo que es la parte de los hombros. Y el asiento, como van erguidos, pues van a estar, aquí se va a, pues bastante del peso corporal va a caer en el asiento. Entonces, por eso es que es ancho, para que se distribuya y sea cómodo, amigos. Todo lo que sean cascos, este, ropa y cosas especiales, para que los vean en la ciudad, y muchas, muchas bicicletas de varias marcas, pues las pueden encontrar aquí en Bikes & Toys. ¿Dónde estamos? Estamos en lo que es la Cuspi de Sky Mall, y lo que es Mundo E, ahí tenemos las dos tiendas, pueden venir y visitarnos, inclusive pueden probar las bicis, tenemos prueba de manejo también, cuando fuera carro. Ah, qué bueno. Sí, entonces ya saben amigos, pueden probar las bicis, para que estén seguros de que este es el modelo que requieren, porque los modelos cambian a la altura del cuadro, etcétera, el que más se acomode a ustedes. Así es, hay varias bicis de diferentes tamaños y de todo lo demás, además pueden encontrar Godzilla y robots aquí en Bikes & Toys, que es la casa de los Godzilla y de los robots, y bueno, muchas gracias por enseñarnos esta maravilla de bicicleta, y pues ya saben dónde está aquí en Bikes & Toys. Yo soy Bernie, nos vemos. Nos vemos amigos. Hasta la próxima.